Ok, ok, se acaba de manchar todo, se acaba de manchar todo, no puede ser ¿Le puedo mostrar el piso? No hay, no, esto, esto está muy mal Esto está muy mal Se acaba de manchar todo el puto piso, boludo Miren Hay una re mancha y tengo todo mojado, así que nada, voy a ver